Buenos días, feliz jueves, ¿cómo andan? ¿cómo están? Yo aquí ya ando emperifullada, vestida, como decimos en Venezuela Ando vestida porque vamos de salida Hoy es un día emocionante, ya ven que ya terminamos las invitaciones Ahora pasamos al siguiente paso Entonces, me gusta ir así y no quiero estar como que haciendo las invitaciones Y después ponerme a hacer esto y esto y lo otro, no Quiero ir paso por paso, terminar algo Y poder empezar otra cosa Porque entonces así ya tengo todo fríamente calculado De lo que necesito, de lo que no necesito Esto y lo otro y no me vuelvo un 8 como 8 Entonces pues nada, el día de hoy vamos a estar haciendo las cajas de las Bridesmaids Que las tengo por cierto acá, las cajitas con su respectivo nombre Por supuesto este video pueden que lo vean de acuerdo o de acorde a como voy con los videos Ya ven que estoy un poquito retrasada O pueden que lo vean después No sé, porque mi idea es obviamente hacer esto y obviamente entregar las cajas Y que las muchachas lo abran, lo vean ahí No que vean el video y ya sepan que es lo que tiene Obviamente si una se sigue y así y se conocen pues es obviamente un poquito diferente Pero si no me equivoco, ni una como tal se conocen y se siguen Quisiera también pues agregar sus, no como tal reacción, pero obviamente si quieren ser mis damas de olor Entonces que me hagan el video, que nos llamemos, FaceTime, no sé Vamos a ver qué pasa, pero sí me gustaría pues el video y ponerlo acá O sea, la única que yo voy a ver acá es a mi amiga y obviamente yo puedo grabarla Pero sí, esa es mi idea, pero lo único que hice ya como para practicar fueron las cajas Porque yo nunca he hecho las calcomanías, nunca he hecho los, sí, nunca he hecho los stickers como tal Entonces para practicar Entonces tengo varias ideas que obviamente lo voy a compartir con ustedes Pero me hacen falta muchas cosas Me hace falta la basurita, nosotros le llamamos así Que es el shredded paper Que le llaman acá y para ponerlo de fondo y pues puede poner las cosas Y yo compré estos arcillos en Amazon Son de plata Y quiero que utilicen esto Quiero algo muy minimalista, muy simple, muy denty, muy aesthetic Como ustedes lo llamen, muy clásico Quiero solamente como el brillantico ahí Y por suerte lo encontré todos del mismo tamaño Porque se me hacía demasiado difícil encontrarlo Siempre había de diferentes tamaños Entonces lo encontré, lo logré encontrar Así que quiero hacer el cartoncito para imprimirlo yo misma O hacerlo aquí en la máquina, mejor dicho Y pues ponerle los arcillos Entonces nada, tengo una idea súper cool que obviamente voy a compartir con ustedes Así que este día lo vamos a tomar para eso Y bueno, tengo que ir a Home Depot Porque tengo que comprar una caja para poder enviarle las cosas a mi hermano Y por supuesto enviarle la caja a mi cuñada Bueno, este es mi outfit del día de hoy Lo único malo es que esta franela No me gusta mucho el material Se ve como arrugado Y eso que lo planché Y sin embargo se ve como arrugado Creo que es por el tipo de material Que se arruga de nada Pero me gusta por lo que les digo Que es súper súper fresquecito Así que mi look del día de hoy Ok, me voy a bajar acá en Hobby Lobby Porque pues ya ven que acá venden cosas para hacer manualidades y eso Y a lo mejor encuentro... Ah no, mentira La otra vez vi los rubbers La otra vez vi las tiritas esas para hacer los lazos Así que por eso vine para acá Y bueno, deben vender todo el resto de las cosas que necesito Y así no me tengo que ir para Mago, Joen o otro lugar Y también quiero ver unos base que estuve viendo Porque yo estoy en un grupo Que les recomiendo muchísimo estar en grupo chicos Porque ayuda muchísimo Y decía los base que yo quiero en oferta Entonces vamos a ver Wow, todavía tienen las cosas de boda en 40% Pero yo estoy buscando No sé Creo que este color quiero De este grosor No sé si con uno me alcance Déjeme, me llevo dos Por si acaso No sé si agarrarlo de este color O de este otro Yo creo que me gusta más este Porque este tira como Un poquito cafecito Así como las imitaciones Y a la misma vez tiene un poquito de dorado No, ¿sabes qué? Me voy a llevar a aquel mejor Mejor, sí Y wow Que todavía tengan las cosas de boda en oferta Porque normalmente ellos una semana lanzan esto Otra semana lanzan lo otro Y después vuelve lo mismo Y así es como van Pero sí, miren, todavía 40% de descuento Wow Ok, vine a buscar esto Los papeles Y la basurita Voy a buscarlo Creo que está para el otro lado Así que bueno, vamos para allá Miren qué cool esto Esto es para cuando tú haces las flores artificiales Le pones el cosito ese verde Que no sé cómo se llama Y le clavas las flores ahí Y bueno, esto obviamente lo forra Y lo pones bonito como tú quieras Qué chévere Está cool Ok, vamos Yo necesito de esto Y está en 40% Está mucho más barato que en Amazon Muchísimo Y yo necesito aquel Solamente quedan tres Yo necesito este Yo estaba pensando en Hacerlo Yo misma Para poder poner de verdad Pobrecita de verdad Pero necesito este Y está, o sea, está barato Más barato que en Amazon Aquí están todos los papeles Acá Vamos a ver si encontramos El que estoy buscando Oh my god Hasta papel de hoja Miren Vamos a ver si encuentro Bueno, quiero uno blanco Me hubiese encantado a mí Hacer mis invitaciones Con este tipo de papel Chicos Qué belleza Pero es cariñoso Así que Nada Ok, déjenme ver Este no es Este es el que estoy buscando Voy a llevar uno Este es para los zarcillos Y pues está De una buena calidad Durito Otro que ando buscando Es esto Para ponerle adentro Bueno, ya van a ver ustedes Eso Y la basurita Que está acá Yo tenía pensado Comprar la basurita En la dólar Pero chicos No vale tanto la pena Comprarlo en la dólar Porque Si compras dos Que es más chiquito que estos Te sale ya un dólar y algo Aquí te salen tres Entonces prácticamente Es como lo mismo Así que me lo llevo de acá Estoy pensando todavía Me batiendo Si en blanco O si De este Bueno Estándolo bien Yo creo que en la dólar Está más barato Porque no es que traiga más O sea, sí trae un poquito más Pero Pero creo que traería más Si compro dos En la tienda del dólar Ok, creo que eso es todo Lo que necesito Ahora vamos A la dólar Listo Ya Vámonos A la siguiente parada Bueno Voy ahorita chicos A la tienda del dólar A comprar Unos paquetes Eso Eso no es confeti Eso son Bueno, basurita Nosotros le llamamos basurita Entonces voy a Ya Espero tengan blanco Porque voy a ir a otro dólar Porque la otra vez Fui a la local de nosotros Y ellos no tenían Entonces Vamos a ver si aquí tienen O si no Lo que voy a hacer Es que voy a agarrar El de El del color de De cajas Y uso ese Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si bien Este Si lo tiene Y si me preguntan Cómo ando con la calor Ando bien Ando bien Porque esta camisa Es bien Bien finita Súper finita Entonces no tengo Como que Tanto calor así Pero si está haciendo calor Pero me siento cómodo Me siento chévere Chicos Tampoco tienen Yo creo No, yo creo que antes tenían Pero no Ay Y allá me salen 10 dólares Acá si compro 5 paquetes Me salen 6 y algo Y estoy pensando En Este color Bueno Vamos aquí a Michaels Aprechando que tengo Un descuento De 40% Y voy a comprar La basurita Acá Miren aquí Tienen Y me gusta Porque Aquí tienen De una libra Entonces compro Un solo paquete Y ya Y estaba Viendo Creo que quiero Este que tiene Un toquecito Como medio amarillo Y este es como blanco O sea es como Off white Voy a llevar este Y como les digo Tengo el cupón Así que me viene buenísimo Les quiero mostrar esto Que cosa más rara Cuando lo vi en TJ Maxx Yo dije Esto será que está usado Alguien lo puso ahí No sé por qué Está literalmente Amarillo Y rayado Por todos lados Y no solamente eso Tiene sucio Por acá adentro Miren Esto Sucio Pero yo volteo Y digo Pero esto está nuevo O sea No hay manera De que alguien lo metiera ahí Es el look chicos Imagínense El look Como está muy de moda Todo vintage Imagínense ustedes Entonces tiene ese look usado Y me gustó La verdad Me gustó Porque En fin Porque al final Se rayan Y se ponen así Amarillo Feo Asqueroso Entonces lo compré Lo compré Y voy a cambiar El que tengo ahorita Pero me pareció Bastante extraño Cuando lo vi Y dije Oh my god Pero sí Ese es el look Hay unos zapatos De una marca Bien Bien cara Que vienen así Todo sucio Literal No les estoy mintiendo Le tengo que preguntar A mi mamá Ella fue la que me lo mostró Una vez Bueno aquí están Las cajas Vamos entonces a empezar A hacerlo Y bueno Así se ve oscuro Disculpen ustedes Y bueno También me cambié Porque obviamente Es más cómodo Y pues vamos a estar Haciendo cosas Así que decidí cambiarme Y sí Compré el de una libra Porque creo que Yo creo que va a ser Suficiente Para cinco cajas Y pues me costó Diez dólares Así que bueno Vamos a llenarlo Aunque tengo que sacarle Las cosas que tengo acá Porque ya le había metido Algunas cositas Hay que tener un poquito De cuidado Cuando se abre Porque no se abre Muy bien Pero ya le tenía metido Las cosas Voy a ponerle Este vasito Pero le voy a colocar El nombre De cada una De las Priceme Que es lo que nos vamos A poner a hacer ahorita Esta pincita Y tengo esto Que es la cajita Para la joyería Y pues también Le voy a poner los arcillos Así que esa va a ser La cajita Pero se lo voy a mostrar Mejor ya cuando esté Pues Cuando tenga sentido Mejor dicho Así que ustedes Van a acompañarme Obviamente Pero sí tengo que ir Sacándole las cosas Para llenarlo Porque como les digo Le estuve colocando ya Las cosas Como para más o menos saber Lo único que no me gusta De estos papeles Es que se hace un desastre Chicos Y qué cómico Que normalmente A mí me llegan Un montón Que ni siquiera Tengo que estar comprando Pero siempre Que tú necesitas algo Nunca lo encuentras Nunca pasa Y cuando tú no lo necesitas Un montón Ahí empezó a llover Todos los días Estaba lloviendo acá Porque creo que Hay una tormenta tropical Que va a pasar O algo así Un huracán No sé Yo creo que esto Es bastante Lo que estoy comprando Pero A lo mejor Lo voy a necesitar Para otras cosas Ok Ahí está Y bueno Voy a volver a meter Todo nuevamente Acá Y bueno Ya cuando tenga que hacer Las cosas O lo que tenga que hacer Se lo sacamos nuevamente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que está perfecto porque tampoco es que quiero hacer algo grandísimo. Quiero hacerlo más o menos chiquito. Entonces vamos a hacerlo. Voy a enseñarlo acá y les voy a mostrar para que lo vean. Miren, yo tengo esto porque hace tiempo, hace mucho tiempo vendí quesarsillitos y no sé qué. Y pues tenía la máquina perfecta para abrirle los huecos. Porque yo estaba así como que, oh my God, que voy a utilizar para abrirle los huecos. Porque si usas algo y se lo empuja así, se ve feo. Pero sí, tengo esto. Y bueno, vamos a ponernos a crear eso para tenerlo listo. Y ya sería solamente cuestión de hacer los nombres de los vasos. Que quiero poner el nombre de cada una. Y también pues hacer la cajita. No quise hacer tanto así cosas. Quise hacer cosas que yo sé que van a utilizar. Y también voy a estar dando otras cosas. Pero ya eso es para el día de la boda. Porque obviamente, como me dice mi prima, muchas de ellas no vivan acá. Entonces para volverse a traer todo el día de la boda, yo quiero hacer como un robe. Que tenga como su nombre o que diga bridesmaid. Y también quiero hacer yo misma unos canchos. No sé si todavía así de madera, como los quiero. Y lo voy a poner su nombre ahí. Entonces imagínense para esas personas volvérselo a traer. Vamos a ver qué tal nos sale la letra. O bueno, es como una calcomanía mejor dicho. Para poder pegárselo a los vasos. Es mi primera vez haciéndolo. Espero salga bien. Ya más o menos sé cómo utilizar la máquina. Así que yo creo que sí me sale. Ok, ya la embarré. Ya vi. Vi que no tenía que pegar el sticker más hacia arriba. Pero el resto sí me salió. Menos la M. Porque yo hice la M más grande. Entonces no, lo que voy a hacer es que voy a agarrar un pedacito y solamente voy a hacer la M. Yo no voy a hacer la M. Y yo voy a hacer la M. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí pueden ver más o menos. Le pasa como la cámara tiene estabilización. Ustedes no lo ven. Oh, Dios, Dios, Dios. Miren cómo se mueve. Es que les digo, tenemos una tormenta. No sé si a lo mejor está pasando o está por pasar porque ha estado lloviendo todos estos días. Oh, Dios, 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 Dios. No hay miedo los truenos, los relámpagos, porque si no, ni siquiera estuviese aquí. Wow, la lluvia está intensa. Miren, hasta cariño le da a uno porque este es más amargado, amargadísimo como el sol. Chicos, se está como yendo la luz, viniendo, yendo y viniendo. Yo creo que sí debemos tener el huracán acá o, ¿sabes? Sí, porque la lluvia está de loco. Miren. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¿Qué chiste está metido aquí del miedo? ¡Oh, Dios, Dios! Déjenme revisar hasta qué hora va a llover. Miren, ¡oh, Dios mío! Dice que va a llover hasta las 8 de la noche Wow, chicos Bueno, déjenme apurarme a ver Si termino de hacer lo que estoy haciendo Ya los terminé, chicos Así quedó Miren qué lindo Y lo mejor de todo es que los hice hecho Quería algo así súper sencillito Así que bueno, lo voy a poner ahorita en la cajita Ok, se fue la luz Y no puedo terminar de hacer lo que quiero hacer Lo que quiero terminar Lo quiero tratar de terminar hoy Y ya mañana terminar de poner el vasito y lo otro que me hace falta Dos de esas cajitas Entonces eso lo quiero ya terminar mañana No puedo hacer nada hasta que no llegue la luz Miren, así quedaron las cajitas Le puse el nombre por afuera Yo le voy a estar poniendo un lazo Por eso fue que fui a Hobby Lobby a comprar el ribbon Que se le llama Y bueno, ahí dice Quiere ser mi dama de honor A cada cajita Se lo estuve haciendo Y cada uno tiene este sobrecito Este sobrecito va a dar como un poquito de información De qué vestido van a utilizar De qué vestido van a utilizar Cuál es el color Todo eso Entonces pues ahí está Y bueno, ahí hice lo de la cera Y en la parte de adentro hice esto Como pueden ver Así quedaron los arcillitos Me gustó bastante porque le da como un toque de algo Entonces no es como tan paliducho Me gustó la verdad Ahí está, se lo puse a todas Y bueno, ya con el lazo se ve algo así Miren qué lindo Listo para pues Ser entregado Qué lindo Love it Ella va a abrir su cajita Ah, qué lindo Ellos ya lo vieron Pero Ah, sí Ay, no Pero qué dice ¿Aceptas o no? ¡Por supuesto! ¡Málgate! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Todo lo hice yo, amiga Con mis propias manitos Ay, esto lo hiciste de... Todo Todo lo hice ¡Qué bello! ¡Me encanta! Esto lo puse yo El cercillo es para que lo uses ese día Con lo que... Aquí te da la información de... ¿De cómo usarlo? No, de lo que tenías que poner Ah, ok ¡Qué lindo todo! ¡Me encanta! ¡Claro que sí! ¡Stopme un minuto! Tengo que tomar el suspense ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¡No! ¿Qué es en ahí? ¡Oh, c.. ok will you be my bridesmaid yes oh cute oh another fancy one oh mr. and miss alfonso the colors oh cute i love it i can't say i do without you i'm so excited that you'll be joining me on a special day it wouldn't be the same without you oh this is so cute look at my name oh look a little jewelry box look how cute look roxy i couldn't say i do without you oh i love it i can't wait oh my god look at this box they're so cute look my name is on it baby yes surprise me oh look so cute oh oh what's this oh look it's the cute little glasses the glass ones it's a little straw i love it thank you thank you and see you will answer to bridesmaid oh 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 ¡Claro que sí! ¡Te amo mucho!